Santa Cruz está contenta, nadie lo tenía en mente La salud ahora es gratuita, pa' la alegría de la gente Salud gratuita para todos Las personas entre 5 y 59 años, sin seguro, ahora recibirán atención gratuita en las instalaciones de salud del municipio Salud gratuita para todos La ciudad crece, Santa Cruz responde, Gobierno Municipal de Santa Cruz, creciendo con soluciones